Dos meses después de la polémica, Rocío Flores se ha sentado en el plató de El Programa de Ar al lado de Marta Riesco. Mucho se ha hablado de la amistad que habría entre Rocío Flores y Marta Riesco después de que saliera a la luz que la reportera habría sido el motivo principal de la ruptura entre Olga Moreno y Antonio David Flores. Lo de la hija de Rocío Carras, amor a primera vista y es que enseguida encajaron. Tanto, que fue ella quien organizó el fiestón de cumpleaños a la joven, dejando entrever su magnífica relación. Sin embargo, desde que estallara la polémica de la supuesta infidelidad de Antonio David, las jóvenes dejaron de compartir contenido juntas en redes sociales. Pasó algo entre ellas, este viernes, Rocío Flores han reencontrado públicamente en el plató de El Programa de Ar y a juzgar por su expresión corporal. Todo está bien entre ellas, aunque se han mantenido en su lugar y no han intercambiado ningún tipo de comentario que nos haya permitido comprobar en qué punto está su amistad. Cada una situada a un lado de Patricia Pardo, ambas han dado su opinión sobre los temas de actualidad. Hablando de la controvertida paternidad de Pepe Navarro, Rocío Flores no dudaba en negar una afirmación que le había llegado a la periodista por parte del presentador en el que afirmaba que el hijo de Ivón Reyes dudaba de la paternidad tras las cámaras. A mí ese comentario nunca me lo ha hecho, decía la joven dando la cara por Alejandro Reyes con quien compartió a Supervivientes 2021. Esta vuelta al trabajo de Rocío Flores llega sólo unas horas después de que su madre, Rocío Carrasco, reapareciera públicamente en la fiesta de Navidad de la fábrica de la tele. Un tema del que no se ha pronunciado. La joven, de 25 años, está volcada en su faceta como influencer y quiere desligarse de las polémicas.